Vecina, qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato. Amigos, amigos de Furia Gris, estamos aquí con los jóvenes, componentes del equipo de la prepa López Velarde. Precisamente domingo pasado consiguieron un triunfo a nivel nacional. Algo muy importante precisamente para la institución escolar, pero también más importante para los jóvenes que conformaron este equipo. Tenemos aquí, por lo pronto aquí al joven José Rivas y luego a los demás no los conozco, así es que por favor preséntense. Alejandro Ramírez, Ángel Acosta, Miguel Hernández, Héctor Nañas, Geraldo Granada, Jesús Sinofo, Jesús Sandoval. ¿El más joven del equipo? Toño Soto. Ah, así es que bueno. Digo, desafortunadamente y para la comodidad de los muchachos, pues no estaba Estos Soto, que es el manejador del equipo. Pero desde aquí todos le van a dar un saludo y dicen que qué bueno que no vino. Platíquenos, a ver, tú José, platícanos precisamente de este campeonato, ¿cómo estuvo? No, pues fuimos siempre a darlo todo, a buscar ese primer lugar. Sabíamos que no iba a ser un torneo fácil, pues un nacional, sabemos que van equipos muy duros. Pero pues íbamos preparados y queríamos llegar hasta la final, más que todo era el objetivo y si se ganaba, pues qué bueno. De los equipos a los que enfrentaron, ¿para ustedes cuál fue el más difícil? Pues yo creo que se esperaba mucho del otro equipo, pero el último del equipo, yo del otro grupo, se esperaba pues un poco más, pues estaban las dos bajas, Sonora. Pero el último del equipo de nosotros creo que fue el que dio la sorpresa, porque ya pues dos de nuestro grupo, pues fuimos los que jugamos la final, que era, ¿quién era este? Nayarit. Nayarit, ¿qué fue su campeón? Pues para mí fue el que nos sorprendió mucho, ya que pues logró colarse una final, con las dos bajas que vinieron, pues muy muy fuerte. Así es, digo, no sé si ustedes opinen lo mismo, pero creo yo que este campeonato es muy importante, sobre todo porque ustedes están dentro de la primera fuerza, y esto los ayuda a desarrollar un poquito más el béisbol que juegan. Sí, claro que sí, Michago, claro que sí nos motiva mucho más a seguir adelante, pues cada quien aquí tiene sus cualidades muy muy bien definidas, y nos ayuda mucho a seguir adelante y a estar muy activos en la liga, ya que mero pues empieza ahí al invernal, y es un pasito más para la regional de nuevo. Correcto, ¿alguien, otro que quiera hablar? A ver, válgame, ¿qué pasó, qué pasó? No sé, no, no sé rancheros, dijo mi compadre, usted caballero, díganme unas palabras. No, pues agradecerle a toda la gente que nos apoyó para ir a este torneo, era un torneo muy importante para nosotros, trabajamos duro, nos esforzamos bastante, estando allá, pues con muchas cosas en contra, el calor, y batallando ahí, pero salimos adelante y trajimos los resultados que esperábamos. Correcto, caballero, los equipos a los que enfrentaron, ¿cuáles fueron? Buenos días, en la fase grupo los jóvenes se enfrentaron al equipo representativo de Puebla, de San Luis y de Nayarit, quedando en primer lugar invictos, así para jugar la semifinal contra Baja Norte, también pasando por ellos. Una potencia, el béisbol. Sí, ellos decían que ellos venían a ganar, pero se toparon aquí con los jóvenes y nada, y en la final pues otra vez demostraron que ellos traían más que los contrincantes y volvieron a derrotar a Nayarit para quedarse campeones de este torneo nacional de nivel medio superior. Así es. Toño Soto, con su experiencia que tiene dentro del béisbol de primera fuerza, estos torneos, vamos a decir, de preparatorias, ¿cómo dio usted desarrollo el desenvolvimiento de los muchachos? Los trabajaron muy bien, antes que nada pues este, el entrenamiento fue lo que les ayudó, porque el viernes pues se jugaron dos juegos, el domingo a las 3 de la tarde se empezó la final y pues se logró llegar al objetivo ganarlo. Todo eso es a la base de la preparación que tuvieron ellos, tuvieron confianza en ellos mismos y salimos adelante. Ahí en la semifinal se escuchaba que estaban ya dos equipos, ya cuando se terminó la semifinal, que los dos equipos que eran los favoritos, como las bajas, habían quedado fuera. Nadie nos tomaba en cuenta a nosotros. Otra cosa que yo sí quiero felicitar mucho a los muchachos es de que solamente éramos 11 jugadores. El equipo que traía menos jugadores traía 16. Entonces jugar con 11 jugadores en cuatro días seguidos, pues sí está mucho, muy pesado. Y se la rifaron los muchachos, todo eso a la preparación, las ganas de ser campeones. Y se logró, se logró el objetivo. El juego, podríamos decir, más duro para nosotros fue contra San Luis Potosí, que ganamos 6-1. Ya los demás juegos los ganamos 10-2, 14-3, 13-3. De hecho a la Baja California en la semifinal, pues se lo paramos 14-3. Así es. En este tipo de torneos existe el batador designado. Sí, pues sí, pero pues nosotros nos íbamos como estábamos por temor a una lesión o algo, tener a los dos muchachos en la banca. Yo lo comentaba precisamente porque prácticamente se quedaban nomás uno o dos en la banca. Sí, no, nosotros nos fuimos sin batador designado. Todos los demás equipos sí traían batador designado y en la tercera o cuarta entrada hacían cambios. Nosotros íbamos viendo juego por juego cómo iban evolucionando los muchachos para hacer los cambios necesarios. Así es. Pues jóvenes, a todos, Furia Gris los felicita. ¿Y qué sigue de esto? Pepe, ¿qué sigue de esto? Pues los 2005, pues ya creo que este fue nuestro último torneo, pero quedan los de 2007 y 2006. Y también por los de no ingreso que van a tener que defender el campeonato estatal y nacional. Correcto. Y a seguir en la Liga Palmonte, ¿no? Sí, en la Liga Palmonte, sí, y esperar pues ya que comience la invernal para estar ahí listos para cualquier cosa. Correcto. Muchas gracias, caballeros, y suerte. Muchas gracias. Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Contamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortizmena 15C, teléfono 627-52-30730. Cap House, una tienda muy diferente. Cap House. Cap House. Cap House.